En Uruapan, el Cabildo autoriza 18 obras. Paul, vamos contigo, buenas tardes. Así es, señor Juan José Rosales, comentarle que el día de ayer por la tarde en Uruapan se realizó una sesión de Cabildo, en donde fueron autorizadas 18 obras por un monto total de 42 millones de pesos. Al término de la sesión, entrevistamos al presidente municipal, Víctor Manuel Manríquez, quien nos da por menores de estas obras. Sí, bueno, el día de hoy autorizamos en Cabildo más de 42 millones de pesos que se van a ejecutar en diversas obras en todo el municipio, de las que destacan, pues es la San Francisco Uruapan, inversión de 20 millones de pesos que tiene que ver del libramiento oriente hacia el hospital regional, una obra que está muy demandada, una obra que, bueno, se va a empezar a cuatro carriles, que, bueno, es una primera etapa, que decirlo y que quede muy claro, porque, bueno, piensen que se va a completar al 100%, pero vamos a seguir buscando los recursos para que podamos tener al 100% esta obra. Al igual, una etapa más del libramiento oriente, que recordad que, bueno, el libramiento oriente hemos venido trabajándolo y renovando desde hace tres años y que, bueno, ha avanzado mucho, pero que todavía nos faltan más tramos y nos faltan más etapas. Viene una etapa más, una inversión de cerca de 10 millones de pesos, yo creo que es muy importante que se pueda realizar. Adicional a ello, obras importantes que van para Capacuá y para las diferentes comunidades, al igual que para la zona urbana. Es decir que son más de 42 millones de pesos en inversión, que creo que van a venir a ayudar a generar mejor infraestructura en el municipio de Uruapan, que tanto hace falta. Es decir que contentos porque vemos ahora los resultados de la obra que hemos ido realizando, como es el tema de colectores, como es el tema de drenajes, que no son obras que no se ven, se invierte el recurso y que la gente no las nota, pero que vemos ahora que otros municipios están teniendo dificultades, como es Morelia, en diferentes colonias, en las colonias céntricas, donde se están inundando por falta de colectores y vemos que aquí Uruapan ha tenido una mejora importante en este tema, que no hemos tenido inundaciones en diferentes puntos porque hemos trabajado desde la limpia de canales, desde la limpia de drenaje, darle mantenimiento con los camiones tipo Vactor, que adquirimos dos camiones, además de los nuevos colectores que hemos venido construyendo y eso nos está arrojando que, bueno, Uruapan se está modernizando en el tema de infraestructura subterránea, que hay que decirlo y hay que comentarlo, porque ahorita ya no se dice, porque la gente ya no nota, ya no siente las inundaciones y se piensa que no pasan o no cae o no ha habido lluvias torrenciales, sino el tema es que ya tenemos esta infraestructura y por eso estamos teniendo esos beneficios. Seguiremos trabajando, decirte que hemos estado yendo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para buscar recursos adicionales para nuestro municipio y en ese sentido pues hemos avanzado de manera importante, radicalmente tenemos que seguir insistiendo porque todavía no sabemos cómo se van a etiquetar los recursos, si es a través de las comisiones, si es a través de las diputadas, de los diputados o si es a través de los delegados, así que tenemos que seguir trabajando para poder vernos beneficiarios para el siguiente presupuesto de la presentación.